De lado está Alain Sánchez, comienza a abrir en primera Santos. Viene el lanzamiento, batazo por detrás del corredor hacia el jardín derecho. Se detiene en segunda Santos, en primera está Tamayo cuando viene la devolución al cuadro. Imparable para el designado de los alazanes que comienzan a amenazar con descontar aquí en la parte alta del tercero. Bueno y tampoco creo que Alain Sánchez va a poder caminar mucho, le están... Le están dando con soltura, fíjense que el coche de tercera se adelantó en el lanzamiento anterior y le dijo empújala hacia la banda derecha y lo hizo con total facilidad.